Como todos ustedes saben, mis queridos amigos, el programa se trata de Entre Jinetes y que va a ir para nosotros contribuir con nuestro público televidente, ¿verdad? Y sepan cómo es la historia de Venezuela. En este momento nos encontramos con el historiador Julio Manuel Barreiro, que nos va a decir a nosotros, ¿verdad? ¿Quién fue el jinete más valiente que participó en la independencia de Venezuela? Bueno, sin duda, en Venezuela, durante la gesta de la independencia, participaron muchos jinetes, muy valientes y muy eróticos. Pero sin duda, el más intrépido y más bravo fue José Antonio Páez, también llamado el Catillo de Páez, el Tinturón de los Llanos, el León de Payara, también le llamaron el Taita, entre otros muchos nombres. Este fue el mejor guerrero que existió en todos los tiempos de América Latina. Oye, y cuéntame cómo fue su inicio de este guerrero, el Taita. José Antonio Páez, él era un muchacho que nació en la Caribe, en un cualito, repite la Caribe, que se llama Curpa, en una región que se llama también Payara. Usted era hijo de un español, española, que tenía un estanco de tabaco, en ese tiempo un estanco de tabaco de gobierno español. Y él se desempeñaba como bubonero, pequeño comerciante que vendía por las puertas sus robos. En una ocasión, él venía de cobrar su dinerito, de un pueblito que se llama Cabudara, cerca de Caribe, ¿no? Y cuando pasaba por un bosque que se llamaba Mayurupi, unos asaltantes, como esto cayó en guía, en Venezuela, en aquellos tiempos de un error de guía, lo asaltaron y él, como era un hombre astuto, aunque era un muchacho, mató a uno. Y los demás, pues, se pusieron en fuga. Por supuesto, al otro día, las autoridades españolas fueron a apresar a Payara, ¿no? Pero todo el Payara salió, salió a esconderse, y se fue para Apure. En Apure, buscó la protección de un español, que tenía un hato que se llamaba La Calzada, que todavía existe hoy en día. Él se llamaba Manuel Antonio Pulido. Este español tenía un pequeño ejército a las órdenes del rey de España y integró a Páez, ya cuando Páez tenía práctica como caporal, integró al ejército. El gobernador de Varinas, que se llamaba Antonio Tizano, nombró a Páez como capitán, al servicio del rey. Adquirió, en el hato, la destreza, como mejor peleador de Apure, el mejor peleador de gallos, que había los dueños peleados, el mejor jugador de Agilei, de Baraja, de todos los jugadores de Lidia Tard, Dominó, Cartagena, y eso se lo sabía todo en Púrez, de repente. Entonces, para él, estaba en Varinas. Pero un día se enteró que lo estaban buscando para meterle preso por el asesinato cometido en el bosque. Entonces él aprovechó las circunstancias de que el brigadier Simón Bolívar venía con la campaña de Mirable y en Santa Bárbara de Varinas él se incorporó a las tropas de Bolívar, a las tropas patrióticas. Entonces, disculpa que te interrumpe, pero él no era, entonces, patriota. No, no. Él, en aquellos momentos, estaba al servicio del gobierno español. Entonces, para huir de la justicia española, que nos pusieran preso, porque había matado a un hombre, había que saber por qué. Yo digo que fue para defenderlo, pero nadie lo supo nunca. Entonces él se incorporó al ejército de Bolívar, pero no fue para liberar a Venezuela de España. No, no fue para que no lo agraran preso. Entonces, para huir de la justicia española, que nos pusieran preso, porque había matado a un hombre, había que saber por qué. Yo digo que fue para defenderlo, pero nadie lo supo nunca. Entonces él se incorporó al ejército de Bolívar, pero no fue para liberar a Venezuela de España. No, no, fue para que no lo agraran preso. Entonces él, por supuesto, como era un hombre bravo, inteligente, con todos sus conocimientos, como llanero, un hombre a caballo, un hombre bravo, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, focando él, con el tiempo, al servicio de la independencia, de las, de las, de las tropas libertadoras, adquirió los más altos, los más altos condecoraciones, que Simón Bolívar atoró a algún general de él. Aparte de la brillantez, tan grande que tuvo, fue el hombre más brillante, que existió en la batalla de Carabobo, en la última batalla, que existió aquí en América, contra España. Pero la, pero la, la, el mérito más grande de Paez, fue sin duda, la batalla de la, de las queceras del medio. Una condecoración, para toda su tropa, que consistía en 150 soldados, de la orden del libertador, para todos. O sea que, Simón Bolívar, sacó un decreto, en el correo de Guayana, en el periódico, que es por cierto, yo tengo el gusto de enseñarse. ¿Qué es este libro que tenemos acá todos los... En un libro, en un solo libro, están recogidos todos los periódicos, que sacó Simón Bolívar, en el llamado correo del orinón. Y el día, aquí dice, Angostura, sábado 24 de abril, de 1819. Este día, Simón Bolívar firma, el decreto, en donde le va a la condecoración, como mejor, libertador de América, a José Antonio Páez, al frente de 150 hombres, bueno los... Por cierto, que hay una... una... una cosa que yo estuve observando aquí. Entre los nombres de los 150 que están aquí inscritos, fueron galordenados, está el nombre de Juan Palacio. ¿Pensaban quién era Juan Palacio? Juan Palacio era el brujo del Guayabal, el protector de Bobes. O sea, que Bobes le llamaba el negro primero, a Juan Palacio. Pero Bobes después desertó, de Bobes, y se incorporó a las tropas del otro taipa, de Paez. Y cuando estaba con Paez, él era ya... Era aquí, dices, sargento. No, no, suteniente. Suteniente. Este era. Y también estaba el nombre de... de Pedro Camila. Que es el que después se le llamaron negro primero. El negro primero, verdadero, era el otro, guapá. O sea, que esta es la historia que yo tenía hoy para contarle a ustedes acerca de nosotros. Bueno, papá, muchas gracias, verdad que sí, es interesante. Y vamos a tener otros programas donde vamos a hablar de eso que queda en suspenso, ¿no? Del nombre de negro primero, que era Juan Palacio, y después pasó a ser... Vamos a decir que de repente pudo ser hasta robado ese nombre. Pero para eso tenemos a ti otro programa aquí en Treinete y Caballero. Pero dos están en el mismo libro y en el mismo decreto. Escrito por Simón Bolívar. Escrito por Simón Bolívar. O sea, si quieren comprobar que lo que yo digo es la purísima verdad, se lee en el correo Lorinojo de la página número 28 del día 24 de abril de 1810, que va a Bolívar. Por supuesto, una angostura. Bueno, para que ustedes vean, querido amigo, de Entreinetes y Caballos, siempre es bueno mezclar porque resulta que la historia de Venezuela va encadenado junto con los caballos. Entonces, Venezuela, caballo, historia, historia del universo también es todo con los caballos y los jinetes. Nuestra libertad, nuestros orígenes han nacido de esa gente, de esa gente que en primera historia fueron jinetes, coleadores, de ahí también hace el deporte de coleo para todos esos amigos colegadores para que tengan más orgullo de ser su deporte. Si no fueran los caballos, pueden estar seguros de que en este continente nunca hubiera habido libertad porque la libertad aquí no la dijeron los hombres, la dijeron los caballos. Les habló Paco Barrera. Paco Barrera. Paco Barrera. Paco Barrera. Paco Barrera. Paco Barrera. Soy hermana de la espuma, de las garzas y de las rosas Soy hermana de la espuma, de las garzas y de las rosas Y del sol Y del sol Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de vacío Con claveles de vacío Para dar las rugas primas y el gozo de mi amor Yo nací en esta rivea Del arauca vibrador Soy hermana de la espuma, de las garzas y de las rosas Y del sol Amo, lloro, canto, sueño Amo, lloro, canto, sueño Amo, lloro, canto, sueño Amo, lloro, canto, sueño Soy hermana de la espuma, de la garza y de la rosa Soy hermana de la espuma y de la garza y de la rosa Y del sol, y del sol Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de vacío, con claveles de vacío Adorna las rubias grines del foco de mi amador Yo nací en esta ribera, de la arauca vibrador Soy hermana de la espuma, de la garza y de la rosa Y del sol Amo, lloro, canto, sueño Amo, lloro, canto, sueño Amo, lloro, canto, sueño